Y es que eras tú, y tú, y tú, y tú La que mira al cielo y sin más Mueve el polares y no sé cómo guiar Muy buenas familia, un día más, una reacción más Ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y vamos con Lali Un temita que tenía pendiente, se llama Sola Y no me espero más, vamos allá, me lo habéis pedido mucho Let's go! Hostia, este inicio Este inicio me recuerda a la de toque de Chanel ¿Sabéis cuál es? Parece, el inicio parece La de toque de Chanel Me ha reproducido por aquí, a ver el trozo de ese El sol ya no quema No quema Y acá estoy Tendiendo en la arena Tendiendo en la arena Hoy sola por primera vez Hace tiempo que no salgo sin que nadie esté Aquí no sabrán quién soy o preguntar por qué Estoy bailando hasta que vuelva a amanecer Hasta el amanecer Ooooooooh Hasta el amanecer Hasta el amanecer Qué guapo el tema, eh Hasta el amanecer Lali Un momento, un momento Antes de escuchar este trozo Que creo que es el trozo que más Más repercusión tiene Es una caja Es una caja ¿Cómo lo digo? Es una caja como de sorpresas A nivel de artista O sea, cada canción que escucha Siempre lo digo Como que Es una movida ¿Sabes? O sea, he reaccionado antes a A la de noche ochentera De Lali No tiene nada que ver Esto es como más Te está hablando De cómo vive ella Cuando le llega un beat Y empieza a cantar en una canción La canción se llama Sola Sola por primera vez Ahora te dice Ahora de repente te explica esto Chico de Bangladesh ¿Vale? Vamos allá Ok Ok Qué grande Hay canciones que Con menos Menos es más Muchas veces en la vida Y aquí En este tema Se demuestra El estibillo No tiene nada Y lo tiene todo O sea No tiene nada Y me gusta un montón Me atrapa Me gusta mucho La melodía que tiene Y el sonido que tiene No, te lleva un poquito A lo que te explica Del chico de Bangladesh Te da una pastilla Y está así Ella Ojo Lo dicho Lo dicho, eh Lo dicho, eh Es una canción Que me encanta Y no sé por qué O sea, me mola mucho O sea, tú entras en un local De fiesta De fiesta Bien, eh No en un local A tomarte una cerveza Simplemente En un local Que estás entrando Por las escaleras Y de repente Tienes esta música Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Espera, espera No, cuando hace el sonido Y dice Vamos para allá De verdad Lali O sea Estoy seguro que Es un artista que Tiene muchísimo mundo interior Y la gente que sea fanática Increíble de Lali Seguro que me lo puede dejar En los comentarios Seguro que tiene entrevistas Donde Es una persona Con muchísimo mundo interior ¿Sabes? Por los temas que hace Y por los videoclips Que le gusta hacer Bueno, este es un visualizer De estos Pero Es como que hay mucho trasfondo Mucha metáfora Mucha locura O sea, este trozo Este trozo de aquí Es una locura Un chico de Bangladesh Me ofreció un drink Para estar fresh Estoy para vivirlo express Para gozarlo Y que me olvides Un extraño me dio un caramelo Le dije que sí En segundos Volando hasta el cielo Moviéndome así Estoy sola por primera vez Hace tiempo que no salgo Sin que nadie esté Aquí no sabrán que soy O preguntar por qué Estoy bailando Hasta que vuelva Amanecer Hasta el amanecer Y antes de acabar esta reacción Dejo en Abierto debate De si alguna vez Has salido de fiesta Solo Sin que nadie esté Que no puedan preguntar El por qué Como dice Lali Que no puedan preguntar nada Que estés solo De fiesta Solo bailando Esto lo has hecho alguna vez Alguna vez te has ido Solo de fiesta Porque necesitas desconectar Pero para desconectar Te vayas solo A una discoteca A bailar Lo has hecho alguna vez En tu vida Déjame en los comentarios Abro debate Un besito A donde estés Suscríbete Si no te has suscrito Que es completamente Gratis Lali Sola Locura De tema De lo guapo Que está Con menos Es más Brutal Muy guapo el tema De verdad Un besito Chao Chao Eh ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis Pero yo quiero que tú te veas Y que te des cuenta Que era de verdad Lo que prometí No te creas Lo que te daron de mí Un segundo Presípato P Agora Y un segundo ¿De qué túope Tienes Costos Pedro Yo Gracias.